La firma mundial Telework ha hecho un estudio y ha determinado que el 51% de los trabajadores está eligiendo la opción de elaborar a través del home office. Esta misma realidad se presenta en más de 9 países. Gracias a un estudio de McKinsey Institute, 800 actividades y 2,000 trabajos y puestos de empleo han sido analizados y se ha llegado a la determinación de que gran parte de estos sectores laborales emplea el home office y el teletrabajo. No cabe duda que después del COVID-19 y la pandemia, la hibridación, es decir, trabajo a distancia más trabajo presencial va a ser una realidad. Millennials y Centennials, generaciones laborales que se incorporan al mundo laboral, exigen cada vez más ese trabajo a distancia porque les da flexibilidad y autonomía. La productividad aumenta y por lo tanto las empresas pueden seguir aprovechando el talento de las personas. Mi nombre es Martín Trelles y te invito a participar en el curso Smart Working, trabajo inteligente para equipos remotos. Esta propuesta está comenzando a implementarse en las grandes organizaciones del mundo. Amazon, Google, Facebook están desarrollando el teletrabajo como una alternativa para aumentar justamente la productividad y aprovechar y ahorrar los tiempos de desplazamiento de los trabajadores a los centros de trabajo. En Smart Working te enseñaremos a través de ocho módulos de trabajo el entorno en el cual se desarrolla este home office, herramientas efectivas para que puedas aumentar la productividad de tus trabajadores. Además conocerás las principales soft skills, las habilidades blandas, para que tú puedas motivar y generar compromisos en la distancia. Además te daremos los marcos absolutamente metodológicos que te ayudarán a ser mucho más productivo y a implementar este Smart Working a través de un plan de trabajo que tú vas a poder desarrollar al final de nuestro programa. Invitaremos expertos que de una manera nos darán casuísticas recientes de lo que se está haciendo en América Latina. Te invito a participar en Smart Working, trabajo inteligente para equipos remotos, organizado por la Universidad Ricardo Palma. Bienvenidos.